Esas perlas que tú guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluches rojos Me provocan, nena linda, loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chocan con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias locas Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirle de mi voz una sonrisa Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirle de limosna una sonrisa Quiero verlas alegrar con ansias locas Gracias por ver el video.